Gracias. ¿Paula? ¿Estamos? Sí, ya está. Ya estoy grabando también. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas noches con todos. Soy Carlos Valle. En nombre de Lipide les doy la bienvenida. Estamos reiniciando nuevamente los eventos contables. De viernes, que estuvimos el año pasado, estamos pasando a jueves contable. Y tenemos hoy un gran evento. Tenemos el gusto de tener a Oscar Núñez del Arco, quien aceptó gustosamente nuestra invitación a participar. Oscar es director general de Contabilidad Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas y también presidente del Consejo Normativo de Contabilidad. Oscar tiene experiencia en una serie de actividades durante su ejercicio profesional. Ha sido auditor externo, trabajando en Big Four. Ha sido consultor del Banco Mundial. Ha sido gerente general de auditoría en la Contraloría General de la República. Y él es egresado de Contabilidad de la Universidad de San Martín. Tiene un MBA del Instituto Europeo de Postgrado y un máster en Finanza de Centro. Tengo el gusto de presentarlo. Oscar, un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes ahora en este momento. Solo me permito corregirte algo de mi presentación. Comentaste que fui gerente general de la Contraloría. No, no fue así. Fui gerente central. Tuve algunas gerencias a mi cargo, pero la nominación era gerente central. Disculpa, mis anotaciones a veces con la letra chica y este A no se ven tan bien. Gracias, no te preocupes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, esta noche les comentaré acerca de la importancia que tienen las normas internacionales de contabilidad como herramientas para la transparencia de la información financiera contable en el sector público y privado. Para ello he preparado cinco temas. El primero de ellos tiene que ver con la identificación del Sistema Nacional de Contabilidad. Cómo está compuesto el Sistema Nacional de Contabilidad, cuáles son sus objetivos y algunas definiciones. Segundo, hablarle acerca del uso de las normas internacionales de contabilidad y en particular de las que aplican para el sector público. Porque si bien se organizan algunos eventos en donde se explica un poco más acerca de los beneficios y demás acerca de las normas de contabilidad que aplican al sector público, digamos, es más frecuente y se discuten más temas relacionados a las NIF que aplican en el sector privado. Y probablemente en los eventos que ustedes han organizado también haya sido de esa manera. Tercero, hablarle acerca de los planes y las metas que tenemos en este momento en la Dirección General de Contabilidad Pública. Cuarto, hablarle también acerca de los planes y metas que tenemos en el Consejo Normativo de Contabilidad. Finalmente, hablar sobre el rol del contador, justamente relacionado a la transparencia y por último unas conclusiones. Bueno, ¿qué es el Sistema Nacional de Contabilidad y cómo está conformado? El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público en armonía con la normativa contable internacional vigente. Esa es una definición que está en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1438. El Decreto Legislativo 1438 es el que justamente regula todo lo que comprende el Sistema Nacional de Contabilidad. Este decreto fue publicado en septiembre del año 2018. Antes existía la Ley 28708. Este decreto legislativo derogó esa ley. ¿Y cómo está conformado el Sistema Nacional de Contabilidad? El Sistema Nacional de Contabilidad está conformado, lo componen tres importantes líneas. La Dirección General de Contabilidad Pública, que actúa como ente rector de contabilidad, y además forma parte del Sistema de Administración Financiera del Estado. El Sistema de Administración Financiera del Estado está compuesto, además, por el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, Endeudamiento Público, Abastecimiento, la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. ¿Para qué se creó este Sistema de Administración Financiera del Estado? Se creó justamente con la idea de que, a través de estos rectores, porque cada uno de ellos es rector en su materia, efectúen o tengan a su cargo esta integración extrasistémica, que debería existir con los planes y políticas nacionales, con los planes y políticas sectoriales e institucionales, y además, por ejemplo, con el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, o los planes operativos de las entidades, y con el marco macroeconómico multianual. Y además, para que exista también una relación intersistémica entre todos estos rectores, de tal forma que, a nivel de procesos y de normativa, se consoliden y se retroalimenten, entre ellas, para efectos de hacer la gestión eficiente de todo el Estado y los recursos públicos. El Consejo Normativo de Contabilidad está conformado por nueve representantes de diversas entidades públicas y privadas, que son el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguro, la Superintendencia de Mercado y Valores, la SUNAT, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Junta de Decanos de Colegios de Contabilidad Públicos, las Facultades de Ciencias Contables de las Universidades, y, como representante también de las entidades privadas, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, que es la CONFIEP. ¿Cuál es el objetivo principal del Consejo Normativo de Contabilidad? Es aprobar las normas contables aplicables en el sector privado. Es decir, las NIF, ¿verdad? Y el otro componente del Sistema Nacional de Contabilidad son las oficinas de contabilidad que están dentro de las entidades públicas. Digamos, tenemos alrededor de 2.800 contadores que trabajan, que brindan sus servicios a nivel nacional en las diferentes entidades, y que son finalmente los responsables del registro y elaboración de los estados financieros y de los estados presupuestarios de las entidades públicas. Uno de los mayores beneficios de utilizar las normas internacionales de contabilidad, es decir, es justamente la transparencia, la mayor transparencia de la información. ¿Por qué? Porque finalmente permite obtener información útil, de calidad, que sea comparable, para tomar mejores decisiones, y que pueda ser utilizada además por diferentes usuarios interesados de la información. En el caso del sector público, por ejemplo, permitiría hacer una mejor definición de las políticas públicas, para efectos de fiestas simplemente en las diferentes instancias. ¿Y de qué manera se aporta con la transparencia? Bueno, mediante la implementación propiamente de estos estándares internacionales. ¿Cuáles son estos estándares internacionales? Son las normas internacionales de información financiera, las NIF, las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIC-SP, y las NIF para las pymes, que también ya están vigentes y están siendo... Y más adelante les voy a comentar un poco acerca de estos planes que tiene el Consejo Normativo para una implementación adecuada de las NIF para las pymes. Como les comenté al inicio, voy a ahondar un poco más en lo relacionado a las NIC-SP, los cuales son estándares internacionales diseñados para regular la contabilidad de información financiera de las entidades del sector público en todo el mundo. Estas NIC-SP son desarrolladas por el IPSAS-B, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Es un ente independiente del IFAC. Las NIC-SP se basan principalmente en las NIF. Su origen son las NIF, ¿no es cierto? Y, bueno, ustedes deben conocer que el IFAC es la organización global de la profesión contable que agrupa a más de 3 millones de contadores en todo el mundo. ¿Cuáles son los objetivos que busca la NIC-SP? Digamos, el principal objetivo de las entidades del sector público es, o una diferencia clave entre las NIC-SP y las NIF es que el principal objetivo de las entidades del sector público es justamente prestar servicios a los ciudadanos, ¿no? Y en lugar de obtener beneficios y generar rentabilidad sobre el patrimonio de los inversionistas, que es lo que aplica a aquellas empresas que buscan, digamos, lucrar y que aplican las NIF. Es la principal diferencia que existe entre los dos marcos conceptuales. Los objetivos, además, son proporcionar información financiera que sea útil para los usuarios, ¿no? A efectos de una mejor toma de decisiones y efectos, además, de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas para el sector público tiene que saber de que es fundamental que las entidades públicas rindan cuentas, ¿no? Acerca del uso de sus presupuestos, del uso de sus activos y de los resultados obtenidos en la administración. Y eso, fundamentalmente, digamos, aporta a la transparencia y aporta también a que los ciudadanos podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, al momento de ir a votar por algún candidato que quiera reelegirse, probablemente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios esperados? ¿Qué es que no se espera? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son los beneficios que se esperan al momento de la implementación? Ahí hay un internet. Paola, ¿puedes silenciar todo lo que se toa Óscar, por favor? Sí, por favor. Estoy silenciando, pero hay un señor que no, no sé, no puedo, que es, tengo personas identificadas, el señor Torres está con el audio, y ahí ya lo cerro. Ya, listo, ya está. Perfecto. Ok, no hay problema. Bueno, comentaba de que dentro de los beneficios esperados de la implementación de estas normas, lo que se espera, obviamente, es mejorar la transparencia a través de la comparabilidad y de la calidad de la información. Permite además a los usuarios valorar el estado financiero de las entidades, refuerza la contabilidad al comunicar la naturaleza y la cantidad de sus recursos y cómo se utiliza y contribuye a una mejor información para la toma de decisiones sobre la entrega de bienes y servicios a los usuarios. Aquí es simplemente un mapa obtenido de una encuesta realizada en el año 2018 en donde se muestra cómo viene evolucionando a nivel de país o de países la implementación de estas normas internacionales. Es decir, es algo que en realidad en los últimos 10 años, diría, se viene impulsando desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial y otros organismos multilaterales. Y según la encuesta del año 2018 hay realizadas 150 países 37 de ellos, es decir, un 25%, reportaron de que ellos adoptaron o vienen utilizando el método de Devengo, que es, digamos, el método el cual justamente distingue a cualquier principio contable de los países que usualmente se utilizan para efectos de las gestiones del sector público, o sea, en realidad el presupuesto público se maneja en base a caja, ¿no es cierto? Es el principio de caja y sobre ello es que los países empiezan a hacer sus contabilidades, o empezaban a hacer sus contabilidades. las NIC-SP sin embargo alineadas a las NIF utilizan el método de Devengo. Entonces el 25% de esos países ya vienen utilizando el método de Devengado, ¿no? Y de esos 37 países, 19 de ellos ya vienen de una u otra manera implementando las NIC-SP, ¿no? Las NIC-SP tienen tres formas, tres maneras de cómo implementarse, ¿no? Una de ellas es el método directo, luego está el método indirecto y por último el punto de referencia. Entonces en cinco países decidieron adoptar las NIC-SP mediante el método directo, en cinco otros países el método indirecto y en nueve otros países el método de punto de referencia. Esto es simplemente como para entender qué es lo que está pasando en el mundo, cómo vienen trabajando en esta línea de implementación. Es una encuesta del 2018, ¿no? Al día de hoy yo sé que por ejemplo Colombia también viene avanzando con toda la implementación del NIC-SP al igual que Chile y Ecuador como países de la región digamos como referencia más cercana a nuestro, ¿verdad? Aquí simplemente es presentarles digamos la correlación que existe entre una NIC-SP y una NIF, ¿no? en casi todos los casos existe una NIF de referencia, una NIF o una NIC de referencia, ¿no? Son casos específicos que refieren digamos a transacciones particulares o por la naturaleza misma de las transacciones que incluyen temas presupuestales es que no están necesariamente alineadas a una NIF ¿verdad? Y bueno, aquí solo se muestra hasta la NIC-SP40 sin embargo ya se emitió también la NIC-SP41 que es el símil de la NIF-9 de instrumentos financieros para el sector público para la NIF-9 para el sector privado respecto al marco conceptual de estas normas indica de que digamos para la información financiera con propósito general se establecen conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público y que adoptan justamente la base contable de Bengo ¿no? Estos informes financieros con propósito general son los informes que pretenden atender las necesidades de información de los usuarios que no son capaces de requerir la preparación de informes financieros a su medida que satisfagan sus necesidades específicas de información ¿no? Algo particular del sector público es que siempre existe información relacionada al presupuesto público a la gestión del presupuesto público y depende en realidad de los países en qué formato se presente esa información ¿no? Bajo los estándares de las NIC-SP hay formatos propuestos para presentar esta información sin embargo están más orientados siempre a la presentación de los estados financieros propiamente ¿no? Digamos como un ejemplo de esta información de propósito general no se puede entender que los estados financieros que prepara un gobierno local o una municipalidad deberían ser considerados de propósito general porque finalmente satisfacen las necesidades de información del electorado y los contribuyentes de ese distrito o de esa provincia ¿no? en este caso pues los usuarios no pueden solicitar información adaptada a sus propias necesidades ¿no? sino que deben basarse en esos estados financieros publicados para sobre ellos hacer la evaluación correspondiente de la gestión de los recursos de esa municipalidad similar a las NIF las características cualitativas según el marco conceptual viene a ser igual digamos la relevancia es decir que la información sea capaz de influir en los objetivos de la información financiera la representación fiel aquella información que tiene que ser completa neutral y libre de error significativo la comprensibilidad en cuanto a una mejor clasificación descripción y presentación en forma clara y concisa de los hechos de los hechos económicos ocurridos en la entidad la oportunidad es decir el momento en el cual la información se pone disponible y debe ser útil para la toma de decisiones la comparabilidad lo cual permite comparar con perspectiva otros periodos y entidades y finalmente la verificabilidad para efectos de poder comprobar la información ¿qué cosas tenemos como antecedentes en el Perú? ya en el Perú desde el año 2002 el Consejo Normativo de Contabilidad oficializó las NIC-SP como ustedes pueden ver en la presentación ¿no? luego en el año 2006 también la Dirección General de Contabilidad ya en ese momento oficializa otro otro paquete de normas NIC-SP en el 2013 se oficializa la versión el set completo de normas la versión 2011 que comprendía en ese momento de la 1 a la 32 y finalmente en el año 2018 la Dirección General de Contabilidad Pública oficializa el marco conceptual y las NIC-SP de la versión 2017 de la 1 a la 40 esas son las que tenemos vigentes al día de hoy en el país ¿no? Además para digamos definir el tratamiento contable o la política contable específica en algunas transacciones o para algunas cuentas la Dirección General de Contabilidad ha venido emitiendo una serie de directivas ¿no? para justamente establecer la metodología el tratamiento de algunas situaciones particulares de nuestras entidades públicas pero siempre tomando como referencia y alineándose en la medida de lo posible a una de las NIC-SP ya aprobadas ¿no? que les he presentado entonces aquí hay una lista de directivas que se han venido emitiendo en los últimos años ¿no? y una referencia al costado de cuál es la NIC-SP sobre la cual o las NIC-SP sobre las cuales esa metodología o esa política se preparó y en la parte de abajo de este slide lo que podemos ver es digamos que dice que indica el Ipsas-B respecto a la adopción por primera vez de estas normas ¿no? es la NIC-SP 33 la que hace mención y la que digamos contempla todo lo necesario para la adopción por primera vez de estas normas hay una particularidad que es que justamente la NIC-SP concede a la entidad pública un plazo máximo de hasta tres años para el periodo de transición e implementación de estas normas ¿no? y es por eso que digamos desde que uno toma la decisión de adoptar estas normas en tres años deberías estar en condiciones de culminarlas ¿no? Ahora les quiero comentar un poco acerca de los planes que venimos desarrollando e impulsando como parte de la reforma del sistema nacional de contabilidad no lo mencioné al inicio pero el producto principal que preparamos en la dirección general de contabilidad es la cuenta general de la república la cuenta general de la república finalmente se constituye en un documento un instrumento de gestión un instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios financieros económicos patrimoniales de cumplimiento de cumplimiento de metas indicadores de gestión financiera de todo el sector público consolida a más de 2.500 entidades que están también desagregadas por nivel de gobierno es decir gobierno nacional gobierno regional gobiernos locales empresas públicas y también otras otro tipo de entidades denominadas otras formas organizativas entonces digamos dicho esto el objetivo principal de nuestro de nuestros planes tiene que ver con que esta con que este informe de la cuenta general de la república contenga información que sea de calidad que sea útil oportuna y preparada bajo estándares internacionales lo que finalmente nos debería llevar a un dictamen sin salvedades ya que este informe de la cuenta general que preparamos es sujeto a auditoría financiera de parte de la Contraloría General de la República la cual como ustedes de repente algunos de ustedes conocen no ha emitido nunca un dictamen sin salvedades ¿no? y más bien dependiendo de las situaciones que se presenten en un año u otro sus dictámenes han venido siendo digamos conservadades en alguna oportunidad fue con extensión de opinión digamos por la cantidad de limitaciones que los auditores digamos obtuvieron en ese momento pero nuestro propósito es preparar este informe de la cuenta general bajo estándares internacionales y obtener finalmente una calificación sin salvedades nosotros estamos contemplando cuatro objetivos estratégicos el primero de ellos tiene que ver con la optimización de procesos luego fortalecer las capacidades técnicas de todos los contadores del sector público con una certificación incluida tercero la implementación propiamente de estos estándares internacionales que además de las NIC-SP también existe el manual de estadísticas del Fondo Monetario Internacional que es algo requerido en realidad a los gobiernos y está en este momento digamos como parte de nuestro alcance y dentro de ello dentro de estos estándares internacionales también hay algo súper importante que tiene que ver con la implementación de la contabilidad de costos más adelante lo voy a desarrollar un poquito más y por último desarrollar una contabilidad en línea los que conocen un poco del sector público los que han tenido la experiencia de trabajar en algún área contable en el sector público o hacer alguna auditoría o demás saben de que tenemos este problema del aplicativo informático que se utiliza que no es una aplicativa informática en línea y que tiene una plataforma cliente-servidor y eso la verdad nos limita un montón de cosas bueno aquí simplemente les quiero presentar un resumen de aquellos resultados obtenidos por cada uno de los objetivos estratégicos que les mencioné en el año 2020 y qué es lo que tenemos digamos en proceso el día de hoy entonces en cuanto a la optimización de procesos para efectos de la cuenta general de la república del año 2019 la cual se emitió a inicios de julio del 2020 se hicieron cambios relevantes respecto a su elaboración y principalmente digamos lo que se hizo fue incorporar políticas contables que no existían mejorar un poco la estructura las revelaciones en las notas mejorar un poco el orden de la presentación para que esté alineado al respecto legislativo incorporamos un resumen ejecutivo bueno y otras cosas más para las directivas de cierre del año 2020 como justamente nosotros evidenciamos de que existe digamos bastantes problemas respecto a la calidad de información que recibimos de las entidades públicas dentro de ellas las revelaciones las explicaciones en las notas entonces ahora en las directivas de cierre del 2020 hemos incorporado una guía de notas y además lineamientos contables específicos relacionados a los impactos COVID para efectos del cierre 2020 también lo que hemos hecho es hacer revisar todos los reportes que se solían pedir a las entidades y hemos hecho una disminución importante casi el 50% de los reportes identificamos de que no necesariamente eran utilizados y digamos no era necesario solicitárselos a las entidades así que los hemos dejado de lado y además hemos reducido la cantidad de firmas electrónicas que se solían pedir todo esto digamos alineado a un proceso más eficiente lo cual debería ayudarnos también a que todo el proceso sea más fácil al momento que recibimos la cantidad de información de las entidades hicimos toda una redistribución de funciones una definición del nuevo rol del sectorista para que sea la persona que atienda todos los problemas de las entidades y algo también importante definimos un nuevo lineamiento para efectos de atender las consultas que nos llegan si alguno ha tenido necesidad de hacer alguna consulta en los últimos meses o años de repente se ha dado cuenta que el periodo de respuesta era un poco largo nosotros hicimos toda una revisión de este proceso definimos un formato estándar para que las entidades hagan sus consultas y además definimos plazos de atención y de un promedio de 180 días que se demoraba a responder hemos disminuido a 30 días es decir un 80% de eficacia qué cosa tenemos en proceso el día de hoy bueno seguimos haciendo implementación a nivel de sistemas implementación de mejoras a nivel de sistemas tenemos planes para automatizar varios procesos que son semi manuales al día de hoy no y aún tenemos todavía digamos que mejorar en la identificación en cuanto a las operaciones recíprocas las operaciones recíprocas son las transacciones entre partes relacionadas digamos en este caso entre las entre las mismas entidades públicas que para efectos del consolidado de la cuenta general tenemos que eliminarlas entonces tenemos grandes problemas ahí y la idea es seguir trabajando para mejorar en esto qué tenemos además respecto a la implementación de los estándares internacionales bueno tuvimos una actualización del plan contable gubernamental justamente por efecto de las cuentas contables relacionadas al COVID-19 hemos iniciado una consultoría con un consultor internacional muy reconocido en la región que nos está apoyando con todo el desarrollo del plan de adopción de las NIC-SP y además el plan para corregir errores en las entidades públicas hemos emitido lineamientos generales para la implementación progresiva de la contabilidad de costos lo cual va a tener un impacto muy importante en cuanto a respecto principalmente a la definición y análisis desde un punto de vista del presupuesto bueno hemos conformado equipos de trabajo para empezar a hacer un seguimiento un acompañamiento a las entidades públicas y que puedan empezar a corregir sus errores nos hemos dado cuenta que hay errores que son muy fáciles de corregir y que vienen siendo recurrentes y hay otros que sí obviamente ameritan un poco más de tiempo de análisis y demás pero la idea es que nosotros podamos acompañar a las entidades a corregir estos errores por último logramos incorporar una disposición complementaria final en la ley de presupuesto público del 2021 que luego la voy a mostrar que tenemos en proceso bueno seguir culminar con la edificación de los impactos de las brechas entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú y las NICCP lo cual nos debería permitir justamente de acuerdo al plan definir cómo sería este plan de implementación considerando además la complejidad por tipo de entidad y nivel de gobierno esto la verdad debería estar listo en el primer trimestre de este año nosotros deberíamos estar en condiciones de emitir algún pronunciamiento alguna directiva alguna norma para efectos de que empecemos ya a hacer la transición a las NICCP bueno porque es porque adoptar las NICCP en el Perú un poco de lo que ya les mencioné nos va a ayudar o a permitir a los usuarios hacer una valoración de la contability de todas las entidades ¿no es cierto? de cómo controlan sus recursos de valorar además el desempeño financiero los flujos de efectivo y con ello tomar decisiones acerca de proporcionar mayores recursos mayores financiamiento y otros más ¿no? estar alineados también a lo que nos piden los organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y la OCDE contribuirá además a mejorar el control interno de los procesos administrativos y de pago ¿no? y proporcionará información más comprensiva acerca de los costos que se utilizan para brindar estos servicios a los ciudadanos y obviamente nos va a permitir identificar estas desviaciones y errores contables que se vienen presentando de manera recurrente y corregirlos dentro del periodo de preparación e implementación esto es lo que salió publicado esto es lo que forma parte del presupuesto público nosotros hicimos todas las gestiones para incorporar este párrafo dentro del presupuesto público es algo inédito nunca antes ha sucedido y esto justamente lo que esperamos es que las entidades no busquen algún pretexto en el sentido de que nos digan no, no tenemos fondos para digamos destinar a todo el proceso de implementación que me estás pidiendo bueno aquí ya le estamos dando digamos esta facilidad a las entidades para que junto con nosotros podamos hacer la implementación que buscamos ¿no? ¿qué cosa consideramos también importante dentro de toda esta reforma? fortalecer todo lo relacionado a las capacidades técnicas de nuestros contadores y en ese sentido bueno hemos desarrollado ya un plan de capacitación para los contadores públicos enfocado a los contadores públicos gubernamentales fueron 13 sesiones en total entre los meses de noviembre y diciembre del 2020 hemos iniciado ya una consultoría de certificación internacional para nuestros colaboradores es decir un grupo importante de los colaboradores de la dirección general de contabilidad vamos a ser certificados internacionalmente no solamente en IGSP sino también en NIF ¿no? y el consultor también nos va a ayudar a preparar un plan de certificación de los contadores que trabajan en el sector público ¿no? para empezar a desarrollarse a partir del año 2022 ¿qué cosas tenemos en proceso? bueno diseñar este plan de certificación del contador público aquí deberíamos nosotros interactuar con los colegios de contadores con las universidades y ver cuál es la mejor forma de llevar adelante esta certificación de los contadores ¿no? y por último lo relacionado a la contabilidad en línea ¿no? lo que hemos logrado es identificar una serie de oportunidades de mejora y ya se están implementando ya están implementadas en los módulos administrativos módulos contables y presupuestarios para ello hemos tenido que interactuar con los diferentes rectores digamos llevar casuística y decidir en base a ello ¿no? y hemos hecho también mejoras en cuanto a la tabla operaciones la tabla operaciones está bajo la administración nuestra y lo que hace es articular el clasificador presupuestal con el tipo de operación de tesoro público y la cuenta contable ¿no? con lo cual es importantísimo que ambos estén digamos perfectamente alineados y que se pongan a disposición de las entidades para que hagan sus operaciones ¿qué cosa está en proceso? lo más importante es el desarrollo del SEAF web el SEAF es el aplicativo informático que utilizan las entidades para hacer su contabilidad que al día de hoy funciona en la plataforma cliente servidor bueno ya el proyecto está encaminado y se espera culminar en este año 2021 de tal forma que esperamos que en el año 2022 iniciemos con un nuevo SEAF en web en línea y eso obviamente nos ayuda nos está totalmente correlacionado a la contabilidad en línea ¿no? ahora ¿qué cosa tenemos desde el Consejo de Normativo de Contabilidad? bueno además de seguir revisando y aprobando las modificaciones a las DIF que nos llegan tenemos solo un par me parece que aún no las hemos aprobado estamos también participando activamente en grupos de trabajo regional nacionales e internacionales para abordar diferentes aspectos ¿no? como por ejemplo los proyectos de norma que se vienen trabajando a nivel de IFRS y algunas otras cuestiones relacionadas a la contabilidad propiamente tenemos pendiente aprobar el reglamento hemos preparado un reglamento del Consejo de Normativa de Contabilidad en el cual justamente se definen las funciones de cada uno de los consejeros del presidente ¿cómo es que se van a resolver las consultas que se vienen que se reciben en el Consejo Normativo ¿cómo es el proceso de designación de un nuevo consejero? ¿no? todo eso digamos no estaba claramente definido o escrito y lo hemos decidido preparar un reglamento y que quede todo por escrito de tal forma que sea más transparente ¿no? y también venimos trabajando bueno tenemos que hacer esta coordinación con IFAC para efectos de revisar el contrato que tenemos vigente con ellos hemos notado de que podemos es un contrato antiguo que lleva muchos años y probablemente podamos nosotros digamos beneficiarnos con algunas cosas para al momento que hagamos un nuevo contrato con ellos y lo más importante que estamos trabajando al nivel del Consejo Normativo tiene que ver con la implementación de las NIS para las PYMES ¿no? la NIS para las PYMES si bien desde el año 2010 con la resolución 045 digamos se puso en vigencia a partir del año 2011 en adelante en la práctica es como si no hubiera estado vigente porque la verdad yo no conozco de ninguna empresa que haya manifestado o haya utilizado las NIS para las PYMES venimos trabajando con el Consejo Normativo justamente para que esto empiece a funcionar ¿no es cierto? ya dimos el primer paso aprobamos la última versión de la NIS para las PYMES que es la versión 2015 lo hicimos en el mes de septiembre 2020 ¿no? y consideramos importantísimo que esto se lleve adelante ¿no? las PYMES representan en realidad más de un 99% del total de empresas constituidas en nuestro país según una información del INEI del año 2018 ¿no? cuando me refiero a las micro y pequeñas empresas en muchas jurisdicciones en muchas partes del mundo se han desarrollado definiciones propias respecto a qué cosa es una PYME ¿no? normalmente estas definiciones incluyen criterios basados en el nivel de ingresos en el nivel de activos o cantidad de empleados ¿no? ya la Unión Europea el Banco Mundial tiene sus propias definiciones en cuanto a a a quien es una microempresa quien es una pequeña empresa una mediana empresa ¿no? aquí en el Perú también existe normativa relacionada a ello es una normativa que que ha sido digamos emitida por el Ministerio de la Producción ¿no? digamos lo que tenemos vigente al día de hoy es que las son denominadas microempresas aquellas que tienen ingresos menores a 150 UITs ¿no? las pequeñas empresas son aquellas que tienen entre 150 y 1700 UITs y las medianas empresas aquellas que están entre 1700 UITs a 2300 UITs ¿no? entonces ¿cuáles son los retos que tenemos en el Consejo Normativo para efectos de llevar adelante esta implementación adecuada ¿no? o sea una de ellas tiene que ver con la identificación de los beneficios y ventajas que tienen que digamos para las empresas utilizar esta esta norma NIS para las PYMES versus la SNIS full ¿no? otra cuestión es lograr una mayor difusión de manera coordinada con todos los colegios de contadores gremios interesados y stakeholders justamente para promover su uso y aplicación ¿no? un tercer punto muy importante es una capacitación obligatoria de los contadores públicos todos los contadores públicos deberían estar capacitados de tal forma que conozcan no solamente los beneficios y ventajas sino también de la aplicación de estas NIS para PYMES ¿no? y por último algo que también se está evaluando para el plan de implementación es un mecanismo de supervisión del cumplimiento de esta norma ¿no? recordarán de que digamos cuando se emitió el cuando se puso cuando se oficializaron las normas PYMES en el año 2010 eso después trajo algunas complicaciones con el Tribunal Constitucional ¿no es cierto? pero la idea es de alguna forma una preocupación de los consejeros es cómo nos aseguramos de que una vez o sea de que estas normas empiecen a implementarse adecuadamente ¿no? y las entidades además las empresas además las utilicen como corresponde ¿no? ¿qué se requiere qué se requiere en este aspecto del rol del contador respecto a digamos en relación a la transparencia y la información ¿no? se requiere impulsar bueno la transparencia en todas las organizaciones ¿no? dado que es el principal partícipe en el reconocimiento de las transacciones del contador ¿no? a través de una sólida base ética y social es decir transparencia te lleva a confianza y la confianza finalmente contribuye al bienestar social ¿no? ¿a través de qué? a través de la competencia conductual es decir de la conducta apropiada de cada uno de nuestros contadores ¿no? del cuestionamiento de la síntesis del análisis de información y una adecuada comunicación ¿no? es un componente fundamental el hecho de tener transparencia que nosotros los contadores podamos transmitir esa transparencia en nuestras instituciones y digamos alineado a ello los organismos internacionales también han manifestado la importancia de la transparencia en diferentes eventos documentos en formas que que emiten para para llevar adelante esto ¿no? Sí y por último las conclusiones la transparencia permite no sólo una mejor toma de decisiones para la gestión sino también un mejor control ciudadano y los entes reguladores el objetivo de la información financiera de propósitos generales es proporcionar información sobre la entidad que sea útil para los usuarios la rendición de cuentas y la toma de decisiones para tal fin esta información debe contar con características de relevancia representación fiel comprensibilidad oportunidad y verificalidad la aplicación la aplicación de estándares internacionales nos permitirá una rendición de cuentas más transparentes y la toma de decisiones para la elaboración de políticas públicas sobre la realidad del país la dirección general de contabilidad pública y el consejo normativo de contabilidad somos conscientes que el uso de las normas internacionales las NIF las NIF para las PYMES las NIC-SP contribuirán al bienestar social el rol del contador público ante estos nuevos desafíos requiere el desarrollo de información financiera con mayor transparencia a través del uso de estas normas internacionales podemos ser nosotros muy buenos profesionales podemos ser muy técnicos de repente tener muchos estudios muchos títulos pero si no los utilizamos correctamente si no los aplicamos con ética con honestidad con responsabilidad si no somos transparentes entonces no estamos siendo sinceros con nosotros mismos ni con nuestro país ¿no? dado los últimos acontecimientos que han pasado en el mundo la propagación del COVID los casos de corrupción de los últimos años es muy importante que nosotros los contadores nos enfoquemos en una mayor competencia conductual ante estos hechos ¿no? y empecemos a comunicar oportunamente todo aquello que sea necesario una cosa digamos una manera de demostrar que el contador público es un profesional ético y con valores y que es responsable es mantenerse siempre bien capacitado ¿no? para que todos estos temas que sean de su competencia ya sea tributarios financieros digamos concedente a la aplicación de las NIF y ahora también NIF para las PYMES tienen que capacitarse ¿no? tienen que seguir aprendiendo mantenernos actualizados para tomar buenas decisiones y eso digamos es todo ¿no? yo cerraría simplemente diciendo que digamos el contador debe demostrar desde cualquier posición en la que se encuentre digamos trabajando en el área de finanzas trabajando como auditores internos externos controllers tesoreros lo que fuere todos podemos y debemos ser consecuentes con los intereses públicos por encima de los intereses particulares y eso es todo Carlos muchas gracias Oscar por tu exposición realmente muy interesante hay muchos temas que ha mencionado para conocimiento de nuestros asistentes ¿no? la importancia de la capacitación de los contadores públicos en estas materias en estas estándares que se utilizan la contabilidad de costos ¿no? qué tan importante puede ser la NITSP en el control de la gestión la rapidez para resolver consultas ¿no? pasar de 180 días a 30 realmente es un ratio muy significativo entonces todo de cara a nuestra responsabilidad como profesionales al bicentenario creo que es un aporte importante ¿no? sin dejar de destacar la labor de quienes también te han precedido en este camino en la dirección ¿no? que es un camino largo el que se ha ido recorriendo ¿no? bueno tenemos algunas preguntas ahí en el chat otras que que tengo aquí que me han llegado quería cederle la palabra a César Rodríguez Dueñas president del IPIDEL que quería hacer una acotación ¿sí? y ahí vamos pasando las preguntas Oscar César de acuerdo gracias Carlos muy buenas tardes señor Núñez Larco gracias por su presentación interesante más que entre yo al tema de implementaciones de las normas internacionales y cosas por el estilo que usted muy bien las ha explicado yo quería hacer un breve antecedente de lo que representó todo este camino a llegar a llegar donde hemos estado algunas reflexiones y algunas conclusiones brevemente la cuando comenzamos con el plan contable general en el año 73 había una dirección general de contabilidad pública que es lo de desarrollo de este plan contable general para las empresas privadas no había principio de contabilidad de Perú definidos en fin usábamos los US GAP en el Perú sobre todo los que trabajábamos en esa época en las denominadas Big A hoy día Big Four ¿no? esto fue un avance notable en la contabilidad hecho por la dirección general de contabilidad pública en ese entonces estaba creo no recuerdo exactamente quién pero ahí trabajaron contadores públicos muy conocidos de la época doctor Perro Zabavalle doctor Enrique Hermosa Ceballo doctor Javier en fin muchos profesionales de primera línea y una cosa que se vino trabajando ya pensando era convertir la dirección general de contabilidad pública en un organismo que fuera autónomo del MEF que no estuviera sujeto al cambio de los ministros podían cambiar los ministros bueno ahora se cambian todos los días ministros ¿no? en esa época no era tan frecuente pero igual un cambio de ministros significaba el cambio de su plana directiva entre ellas director general de contabilidad pública se presentó a lo largo de que trabajaron varias personas en orgullo de haber sido uno de ellos ¿no? y trabajamos en lo que se llamó el sistema nacional nacional de contabilidad en donde propusimos que este sistema fuera como parecido al BCR parecido a la SBS ¿no? que tuviera total autonomía total económica eh políticas en fin me refiero a la política desde el punto de vista institucional no me refiero a la política partidaria ¿no? o de política como ciencia sino de política institucional y finalmente en el año ochenta y cinco se dio este propósito pero lo único que nos que nos faltó o que no se dio yo estuve presente el día de la firma de la de la norma por el presidente Alan García en Palacio y Gobierno y lo que nos faltó fue que el contador general de la nación fuera nombrado por el congreso igual que el BCR propuesta del ejecutivo al congreso en fin total independencia no se pudo de ello se mantuvo que era nombrado por el poder ejecutivo ¿no? solamente ¿qué se logró con esto? se logró por un lado la autonomía un poco más adelante ya creando el comité perdón el el consejo normativo de contabilidad al consejo normativo de contabilidad se le asignan una serie de funciones en aquel entonces lo que hacíamos era bueno yo no formaba parte del consejo normativo yo estaba en el sector privado ¿no? lo que hacía bueno venía la 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 se traducía se traducía al español y listo salió no había una discusión entonces ¿qué se planteó al al contrajo de la nación en aquel entonces doctor Manuel Lula Victoria Sánchez lamentablemente fallecido eh que se creara un comité de asesoramiento ¿no? del consejo normativo de contabilidad formado por por personas de sector público de sector privado fundamentalmente eran sector público perdón privado éramos creo veintiún personas y digo éramos porque eran miembros del consejo asesor del contrajo de la nación no del consejo normativo sino comité de asesoramiento del contadorjo de la nación y nosotros teníamos como como obligación entre otras revisar las normas ver en nuestra práctica ¿no? aterrizadas ¿no? no era pues que venía alguien de de la super que no conocía las normas internacionales de contabilidad no las conocía para comenzar ¿no? y así había varias cosas que nosotros que trabajamos aquel entonces o sea éramos un organismo de soporte del contadorjo de la nación lamentablemente éramos veintiún personas y como todo esto cuando hay mucha gente muchas manos en un solo plato causan el rebato ¿no? felizmente decantadas solamente en seis siete personas que trabajaban permanentemente cada vez que lo llamaba del contadorjo de la nación se presentaba en el comité de aseguramiento ¿no? y ello originó que por ejemplo las consultas a las cuales usted se ha referido que hoy día el ratio ha bajado sustancialmente y yo he sido víctima de la demora ¿no? donde yo soy tributarista soy contador público pero me he dedicado a la tributación en los últimos cuarenta años ¿no? la contabilidad la veo porque tengo que conocerla ¿no? pero no soy contador puro ¿no? yo estoy ya como dicen mis amigos estoy llevado por el derecho pero veo ambas cosas ¿no? entonces nos motivó a que revisáramos permanentemente y así yo podría relatar todo lo que hizo el comité este consejo de asesoramiento entre ellos la justicia por inflación que no había en el Perú después de la revolución número dos que fue la que emitió el consejo normativo de contabilidad ¿no? y ¿dónde se prepara eso? en el comité de asesoramiento ¿qué más se hizo este comité de asesoramiento? sugirió al contador general de la nación autodorma de una victoria sánchez que creara comités especializados usted ha manifestado ahora que una cosa muy importante son los costos y efectivamente pues los costos son importantísimos ¿no? acá la gente cree cualquier cosa ¿no? había un avance sustantivo en la profesión y ahora pues tenemos cada vez mejores contadores de costos es un elemento importante para la gestión no para ver los resultados que pasó el año pasado ¿no? por gestión y se crearon comités especializados con personas de cada sector el comité de construcción el comité de 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 minería el comité de petróleo son tres que se crearon y estos comités emitieron lineamientos para la contabilidad de esas entidades de ese tipo de actividades ¿no? todos estos comités normalmente eran personas que estaban vinculadas a cada sector ¿no? a la construcción a la a la minería y al petróleo y también se fueron emitiendo algunos este políticas que por por supuesto iban de contador de la nación las revisaban ¿no? y todo lo demás y yo pensaría claro los tiempos cambian los procesos cambian y todo debe irse adecuando entonces simplemente para dejarlo ahí en como una reflexión pensar no deberíamos no es que diga que todo pasado fue mejor por supuesto tengo 75 años ¿no? yo comencé en la contabilidad en el 21 pero no es que el pasado sea mejor pero no sería conveniente para evitar los babenes políticos y más aún con lo que pasa en nuestro país darle otra vez una una autonomía a la a la contabilidad pública de la nación de intersistema nacional de contabilidad por supuesto eso no cabe para nada lo que usted ha manifestado muy bien ¿no? que forma parte del sistema eh la administración que hacía el estado puede seguir no 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 hay simplemente un sistema de autonomía de recursos tanto en materiales en fin eh también permitiría que hubiera una mejora en la atención de las consultas porque diríamos por personas que están eh permanentemente en la actividad entonces mi reflexión era que no había que ir por ahí digamos de repente analizar ahora yo sé que usted tiene 50 mil proyectos pero no sé si pudiéramos pensar y evaluar retornar a ese tipo de comités especializados ese comité de asesoramiento que ha habido sea usted el control general de la nación como director general de contabilidad pública no como fuera lo importante es ver gente calificada con mucha experiencia y que hoy día se pierde no no está no este sé que en los últimos años yo sigo nominalmente siendo el mismo comité de asesoramiento dicho de paso creo que ya no existe en los últimos años solamente creo había uno o dos personas que eran convocados a título personal para ver algunas cosas después me estoy equivocando estoy haciendo apreciaciones equivocadas pero el comité de asesoramiento dejó de funcionar hace muchísimos años por lo menos como formalmente llamarle a los mismos comités de asesoramiento quienes podían ir iban normalmente éramos cinco seis o siete los que íbamos no voy a mencionar nombres pero no interesa eso de los veintiuno que éramos seis éramos los que íbamos frecuentemente inclusive a los inicios de la gestión de Oscar Pajuelo que fue con tal generación bueno eso quería yo manifestar como un poco de antecedentes alguna reflexión y alguna suerte de conclusión creería que pudiera haber implementarse algo de esto para que fuera más dinámico y de repente en su ratio de treinta días se cambia y fíjense había mucha gente yo y aquí termino para una experiencia ¿no? yo tenía un cliente petrolero muy importante hice una consulta hace unos años atrás que motivó que Asuna dijera la contadoría pública de la nación dice esto la decisión entonces yo cuando recibí yo lo destrocé no porque fuera bueno era tan mala la solución de la consulta que cualquier persona con dos dedos de frente entonces yo utilicé el mal la mala respuesta para ganar un caso porque la Asuna dijo pues sí así debe ser porque así lo dice la contadoría ¿no? el organismo competente ¿qué puedo hacer? yo soy tributarista dijo la Asuna acá la contadora yo di gracias al informe porque ese fue uno de los principales argumentos para ganar el caso en la Asuna ni siquiera ir al tribunal fiscal lo gané en la propia Asuna gracias por escuchar y disculpe si interrumpo su presentación que estoy seguro que los asistentes tienen mejores mejor hecho tienen preguntas para usted que van a apuntar más al tema de lo que se está haciendo y lo que se debe hacer gracias gracias César Oscar no sé si algunos comentarios si no por nada muchas gracias más bien por comentarnos de su experiencia y de todos esos temas que que queríamos de cómo empezaron a funcionar o cómo funcionaban hace algunos años atrás muy interesante efectivamente antes antes era la contadoría pública ¿no? y era un pliego independiente tenía recursos propios tenía su gerencia financiera administrativa etcétera bueno yo lo que yo conozco es que a raíz justamente de toda la reforma de toda la reforma que se ha ido dando en el Estado impulsada por la PCM etcétera digamos es que se ha ido construido se fue formando parte del Ministerio de Economía y al día de hoy forma digamos es parte del Viceministerio de Hacienda ¿no? sí estoy de acuerdo en que la posición amerita una una continuidad ¿no? de algunos años al menos ¿no? afortunadamente a raíz de estos recientes cambios que se han dado por la gobernadora política yo he permanecido en la posición ya voy a cumplir un año en realidad ¿no? sé que mi antecesor estuvo casi 20 años ¿no? la verdad no espero quedarme tanto tiempo pero sí me gustaría ver los resultados de toda esta reforma que yo les he presentado ¿no? eso Muchas gracias Oscar hay un par de preguntas más te las voy trasladando muchas gracias César una primera pregunta es respecto a la necesidad de contar con planes contables sectoriales ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿relacionado al sector público o al sector privado? no me lo han precisado el que tú prefieras contestar no hay problema bueno yo creo que igual digamos cada sector tiene algunas particularidades ¿no? sobre todo en la parte de los costos probablemente ¿no? de cómo hacer la clasificación o de los ingresos también pero digamos no hemos obtenido digamos algún documento formal de alguna institución entidad o empresa en ese sentido no recuerdo la verdad si había sido un tema de discusión al momento que se aprobaron el plan contable general empresarial o el plan contable gubernamental pero yo creería que con la digamos con la clasificación que se tiene al día de hoy se puede preparar información digamos de calidad ¿no? y útil gracias Oscar aquí hay otra pregunta también dice teóricamente dice las empresas del estado que prestan servicios a la ciudadanía y cuya titularidad es 100% estatal ¿deberían aplicar en IGSP? Hay dos versiones respecto a ello la cosa no está totalmente clara y siendo sincero con los participantes este año como parte justamente de este proceso de implementación vamos a abordar ese tema y a concluir al respecto es cierto de que o sea el hecho de que digamos las empresas estas constituidas dependan de alguna entidad pública no necesariamente digamos es la única característica que debe considerarse para efectos de decidir si corresponde aplique el marco conceptual de NICSP son otras características las que también se tienen que ver desde la misma constitución bajo la ley general de sociedades bajo sus estatutos sus fines sus planes cómo se gestiona cómo se administra tienen directorio toman decisiones etcétera entonces este año nosotros deberíamos estar en condiciones de concluir al respecto es algo que se viene discutiendo yo sé hace algunos años atrás pero bueno ya es momento de definir perfecto Oscar dos preguntas más para terminar acá hay otro participante que nos pregunta tu opinión si se ha pensado en retornar a la ley 29.720 aquella norma que obligaba a presentar estados financieros auditados por esta opinión sobre eso no lo hemos abordado de esa manera en el consejo normativo aún seguimos trabajando en el plan de implementación si nos referimos a a a las pymes porque eso estuvo digamos dirigido principalmente a las pymes ¿verdad? cuando se aprobó la norma ¿no? a las entidades que no cotizaban en bolsa y tenían que presentar información a la SMB si mal no recuerdo ¿no Carlos? sí, exactamente lo que se buscaba era que las empresas no eran públicas presentar a las instituciones auditadas ¿no? sí, bueno teniendo pues este precedente de una constitucional va a ser bien difícil llegar a eso nuevamente ¿no? no está descartado si se ha recuerdo que algún consejero lo mencionó en alguna de las reuniones ¿no? por otro lado más bien digamos en aras de la transparencia y digamos de la utilidad que puede que podemos tener en un informe de auditoría internamente en el Ministerio se viene trabajando en el Ministerio de Economía se viene trabajando la nueva ley de contrataciones del Estado ¿no? la ley de abastecimiento y en ella se propuso de que algunas de las empresas que finalmente sean se constituyen como proveedores del Estado presenten información auditada ¿no? eso no existe al día de hoy digamos puede ser un avance ¿no? este yo sé que se está evaluando la verdad no bueno por estos cambios que se han presentado políticamente no creo que se vaya a emitir próximamente esa ley pero digamos este por ahí parece que es más factible exigir digamos de que estas empresas que finalmente se van a constituir en proveedores del Estado presenten una información auditada ¿no? eso es lo que podría comentar gracias Oscar y la última ¿no? respecto a las consultas que llegan de las distintas entidades que vienen de reportar ¿no? públicas hablando del Estado ¿qué tan recurrentes son y qué tan importante consideras absolver estas consultas ¿no? para la marcha normal de los registros de las entidades bueno de hecho que es muy importante nosotros cuando hicimos cuando definimos estos nuevos lineamientos para atender las consultas también comenté que preparamos un formato el formato y los lineamientos lo que hace es obligar a las entidades a que hagan el análisis previo a la consulta porque lamentablemente venían consultas de todo tipo y eso pues nos quitaba muchas horas hombre mucha investigación además que la consulta no venía con un documento adjunto digamos algún contrato ley nada ¿no? entonces uno tenía que investigar y se demoraba demasiado entonces ahora lo que sí se exigiendo es que esta consulta venga con un análisis previo y que la entidad que consulte adjunte la información necesaria para que uno pueda digamos analizar adecuadamente y concluir también adecuadamente estamos la verdad que nos pusimos plazos bien rectadores bien ajustados de 30 días y estamos la verdad tratando de cumplirlos estamos al límite ¿no? respondiendo justamente en el día 28, 29, 30, 31 es muy importante para las entidades que reciban nuestra posición muchas de ellas obedecen a las últimas que hemos recibido tienen relación con efectos COVID ¿no? afortunadamente ya en los lineamientos en la directiva de cierre del año 2020 nosotros hemos pronunciado a través de ese documento en varias definiciones de políticas contables entonces debería ser digamos las entidades que tienen transacciones comunes deberían poder tomar como referencia ello y aplicarla ¿no? alrededor de 10 a 15 consultas se reciben mensualmente Carlos muy interesante bueno Oscar en nombre de Lipidet quería agradecerte mucho esta exposición realmente ha sido muy ilustrativa para quienes hemos estado presentes ¿no? y esperamos tenerte en otra oportunidad muchas gracias gracias a ti Carlos por la invitación y con gusto coordinamos una nueva participación excelente gusto de verte gracias a todos muy bien despedimos el evento de esta fecha el próximo mes también tenemos otro jueves contable hay varios temas novedades que vamos a ir tratando en estos días muchas gracias a todos que estén bien nos vemos gracias gracias gracias